¿Cómo están amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y aquí está el resumen de fin de semana. Este fin de semana se reanudaron los operativos de seguridad y prevención en el paradero de Indios Verdes y La Raza y próximamente también en Pantitlán, con el apoyo de la Guardia Nacional para entonces. Así que no se asuste si ve elementos al ir al metro o por su camión. El secretario de Seguridad, Jesús Horta, informó que 100 elementos de la Guardia seguirán en recorridos y revisiones adentro del metro. Se volvió a manifestar la locura que padecen sectores completos de la sociedad estadounidense, motivada por su fascinación por las armas, las facilidades para comprarlas y el discurso de odio. Este fin de semana hubo tres tiroteos mortales, uno en Dayton, Ohio, otro en Chicago, y el que más nos pudo sucedió en El Paso, Texas, y el loco que lo perpetró manifestó su intención de matar mexicanos. El saldo total es de al menos 30 muertos, 7 de ellos paisanos nuestros y más de 50 heridos. Terrible, sin duda. Pero mire, no son raros los tiroteos en Estados Unidos. Hay dos elementos, sin embargo, de novedad en el del Paso, Texas. Primero, el perpetrador, un sujeto de 21 años, iba específicamente a matar mexicanos, es decir, fue un acto terrorista en contra de los nuestros. Y segundo, la reacción de nuestro canciller. ¿Por qué? Marcelo anunció que va a impulsar ante la Fiscalía una demanda por terrorismo en contra de este asesino, que implica su posible extradición a México y además se va a litigar en contra de la tienda que le vendió el rifle al tirador, sin precedentes. Y cerramos con este francés, que se hizo mundialmente famoso el 14 de julio, cuando en el desfile de la fiesta nacional de su país, en plenos Campos Elíseos, apareció por los aires sobre un aerodeslizador de su propia creación, como si fuera el Duende Verde. Pues este fin de semana supimos que logró cruzar los 35 kilómetros que separan a Francia de Inglaterra sobre el Canal de la Mancha. Su nombre es Frankie Zapata. Impactante. Ahí está la información del fin de semana, pero a seguir para los próximos días. La estrategia de Ebrard con Estados Unidos por el tiroteo de El Paso, el déficit de médicos en el sistema de salud pública y los nuevos episodios que se están presentando en la lucha contra el huachicoleo. Más información, angelmetropolitano.com.mx. Buena semana.